Lo decíamos, en la apertura de Ciudadón nos metemos con el tema sociedades anónimas deportivas y para hablar de eso invitamos a Daniel Di Donato, director de la licenciatura y la diplomatura en gestión deportiva de la Universidad Blas Pascal. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy agradable de estar acá. Daniel, tema de la semana, ya se venía hablando mucho al principio de año, ahora aparece este decreto que lo reglamenta. ¿Qué tenemos que saber de qué son las SAT? Porque aparecen como una especie de cuco que estamos viendo alrededor de esto, ¿no? Bueno, obviamente que es algo nuevo acá para Argentina, algo que no se conoce. Ha habido hace un tiempo algunos intentos de formalizarlas y no se ha logrado. Bueno, ahora sí en este caso ya esta reglamentación ya está formalizada y obviamente nos choca un poco, nosotros estamos muy arreglados con el modelo club que ha sido muy exitoso en Argentina. La verdad que el valor social que tiene el club es impresionante. Argentina en este momento tiene casi 11.000 clubes en todo el país. ¡Guau! ¿Qué número? ¿No conoces hasta ahí? Sí, es un número bastante importante, es un caso que tampoco se da en Latinoamérica y en otros países de Europa, no se da este modelo de club. Este modelo de club social donde la gente no solamente hace deporte, sino comparte socialmente con la familia, con los amigos. Este club sin fines de lucro que tendría que ser... Claro, obviamente porque está enmarcado dentro de lo que es una asociación civil y es sin fin de lucro, que creo que a nivel a título personal ese titulito lo afectó mucho al club. ¿Por qué? Porque a veces con ese tema no tiene que ser fin de lucro, nos estamos perdiendo a lo mejor o no nos estamos metiendo en la necesidad o ver la cuestión económica de un club, porque el club necesita ser redituable, necesita ser obviamente eficiente y necesita tener una recaudación. ¿Por qué? Porque la tiene que invertir en el mismo club para que este club crezca. Y bueno, estas reglamentaciones que tiene sin fin de lucro, las comisiones directivas están ad honorem y bueno, cuesta mucho trabajar. Hoy el modelo del voluntariado que existía hace 100 años, que los clubes tienen en Argentina casi ese tiempo, ha cambiado notablemente. Hoy por cuestiones de la realidad, de la vida diaria, nos cuesta mucho a nosotros dedicarle tiempo. ¿La política es la que ves como un contra del modelo actual de los clubes? Yo creo que hace un tiempo, nosotros lo venimos viendo en la universidad y charlando con alumnos y en algunas otras participaciones que hemos tenido, que ahí es necesario dar un debate con el tema de la gobernanza de las asociaciones civiles y fin de lucro. En este caso, nos toca a nosotros el club. Por esta cuestión de ser ad honorem. Yo creo que hay, obviamente, los clubes muy fuertes en Argentina y vamos a puntualizar acá, en caso, talleres, pero también hablemos de los clubes fuertes que están en todo el país. Si bien hay una comisión directiva, abajo todas las áreas están profesionalizadas. Son todas las personas que cobran sueldo. Entonces, fíjate cómo lo vemos nosotros. La comisión directiva en este caso es la que establece las políticas del club. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a competir? ¿No? ¿Vamos a ser social? ¿Vamos a participar en eventos federados? Bueno, y eso lo delegan al área profesional, que es la que ejecuta el día a día del club. Esos son los clubes grandes. Obviamente, les resulta un poco más fácil. A los clubes más chicos se les complica un poco, pero también creo que les está costando esta cuestión de delegar esa función. Claro. Que por eso nosotros decimos que es necesario dar un poco ese tipo de debate. Daniel, ¿esto qué significaría? Que van a entrar algunos capitales privados. Y te pregunto para algo que parece como un eslogan, porque sabes si es cierto o no. ¿El club deja de ser de los socios? Dicen el club de los socios, el club de los socios. ¿Cómo sería el modelo? Mirá, acá hay que ser lo más objetivo posible, porque tenemos unas cuestiones de pasiones, intereses, que todos nos metemos. Mirá, en primer lugar, esto no va a ser obligatorio. Y el club, la decisión va a tener que ser del socio. ¿El socio vota si eso va a pasar a ser una parte? Claro. O sea, no es de la comisión directiva. No, no, no es del presidente que fue elegido en su momento y dijo, ah, listo, mañana somos... No, 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 va a tener que convocar una asamblea y esa asamblea va a decidir si el club pasa a ser una sociedad anónima o queda el nombre, como está funcionando, que digamos que es el club de los socios. De esa manera. Entonces eso creo que puede ser, tiene que ser bastante cauteloso. Es algo que la sociedad anónima deportiva no creo que se dé en este año. Va a ser un camino muy lento. ¿Empezarán los clubes más chicos o los clubes más grandes? No, creo que los que están más, quizá tengan posibilidades de transformar en sociedad anónima son los clubes más grandes. Y en este momento, si vos me decís, el único deporte profesional que hay en Argentina que se llama profesional es el fútbol. Y el básquet. Sí. Y dentro del básquet creo que hay un montón de clubes que todavía son amateos. ¿Y el rugby no? No, es amateo casualmente. El rugby, el vole y el handball son todos amateos. Son todos deportes federados. Obviamente hay competencia, obviamente compiten en alto rendimiento. Hoy los Pumas están por empezar la Champions League, la liga. El handball también participa. Pero sí es cierto que los deportistas también después se dedican a otras tareas. No pueden únicamente... Claro, obviamente. Es muy distinto el fútbol. El deportista una vez, el jugador de fútbol, cuando se dedica al fútbol, es 100%. Claro. Y obviamente el rédito económico que recibe es distinto, porque también el dinero que mueve el fútbol es muy distinto a lo que puede ser un rugby, un básquet, un handball, un voley o cualquier otro deporte que podemos decir. ¿Cierto? ¿Cuál es lo positivo, perdón? ¿Cuál es lo positivo o el pro, digamos, lo que sería bueno de que se convierta en una sociedad anónima deportiva? Mira, la sociedad anónima deportiva tiene un fin deportivo. Yo quiero que mi equipo en tal deporte lo logre. Y obviamente eso permite el ingreso de capitales. Facilita el ingreso de capitales. Que hoy a las asociaciones sin fin de lucro, en este caso los clubes, se les dificulta un poco ese tipo de ingresos. Les cuesta mucho ver cómo justifican ese ingreso. El otro tema con la sociedad anónima deportiva obviamente está más regulada y van a tener muchos más controles. Muchos más controles. Porque en este momento el sistema clubes tiene gran parte de informalidad en ese sentido. Y cuando hay informalidad uno puede generar algunas dudas de cómo se está manejando. Sobre todo el dinero que es la... Acá la cuestión es el tema de... Y no puede... Perdón. ¿No puede pasar que aquellos que tengan empresas que las haya comprado que sean más grandes tengan más oportunidades y se genere como una disparidad de que aquel club que tenga, no sé, un dueño que no sea tan poderoso no pueda comprar jugadores, vender? Y bueno, eso va a depender un poco de los capitales o de aquel que quiere invertir en un club. Y obviamente cuando uno va a invertir en un club, en este caso hoy, los clubes argentinos tienen un potencial muy grande, las divisiones inferiores. O sea, el trabajo que se hace en Argentina con respecto a las divisiones inferiores en el fútbol, creo que podemos decir, no sé si único en el mundo, pero uno de los más importantes del mundo. Bueno, tenemos una selección, si vamos a decir el fútbol, en este momento es muy exitosa. Y salieron todos de las divisiones inferiores de nuestros clubes. Yo creo que el inversor que venga no va a decir, yo no voy a desechar las divisiones. Las divisiones inferiores las puedo llegar a potenciar. Pero no lo sé porque eso va a depender de cuál es el objetivo que tenga aquella persona que invierte. Daniel, veíamos a Chiquitapia y uno vio que hay dirigentes de algunos de peso ya pronunciándose, perdón, a favor. Perdón, en contra, algunos a favor. Ahora te pregunto a vos, ¿has tenido contactos con gente de clubes aquí en Córdoba, más chicos, más grandes, que empiezan a tener algún interés o quieren empezar a explorar ese camino? Mira, en este momento ha sido todo tan precipitado que no tengo esa posibilidad. Pero bueno, siempre no está en contacto con gente de clubes y obviamente también dentro del ámbito hay una especie de desconocimiento de lo que está pasando. Lamentablemente el deporte en Argentina no está tan medido. Hoy la información no está, no hay tanta información. A veces a nivel deportivo somos un poco cerrados, de no nos gusta brindar y esa información tendría que ser pública. Pero bueno, yo creo que la gran duda que está es por el desconocimiento desde los dos puntos de vista, del lado del club y del lado de la sociedad en el más deportivo. Bueno, veremos, yo creo que en este tiempo lo que va a ir pasando, cómo se va a ir resolviendo y obviamente si empezás a tener algunas conversaciones o vas viendo, nosotros acá estamos dispuestos a seguir charlando y contando acerca de esto. Sí, yo creo que esto recién empieza, como decían a partir del primero de noviembre, después tiene la AFA, en este caso la AFA, la primera que está afectada tiene un año para cambiar el estatuto. Bueno, y otras cuestiones que van a ir saliendo algunas normativas de cómo se van a regular esta SAD y por qué no puede aparecer algún modelo mixto en el medio, que en el mundo eso está. Eso pensaba, ¿no? En España hay modelo mixto, ¿no? ¿O no? En España no, son sociedades anónimas o asociaciones deportivas. Ah, bien. Fijate que los dos, digamos, los dos clubes más importantes de España, el Real Madrid y el Barcelona son asociaciones deportivas. Ahora se manejan, tienen una estructura profesional abajo muy fuerte. El resto son sociedades anónimas deportivas. En Francia es mixto, en Francia, en Alemania es mixto, en Inglaterra, por ejemplo, no, es totalmente sociedad anónima deportiva, pero bueno, no sé qué puede pasar acá. Ahora sí, yo creo que para, acá hay un dato muy importante. Las personas que tienen que estar al frente de un club tienen que profesionalizarse, tienen que prepararse. ¿Qué está ocurriendo? Muchos nos ponemos o vamos a un club porque mi hijo hace tal deporte, porque soy muy fanático en esto, entonces, bueno, voy al club a apoyar, a colaborar y hay veces que no sé cómo colaborar. Sí, no es ofensivo. Entonces hace falta que las personas que dirijan, que estén al frente, estén preparadas, que estén capacitadas, que se dejen, dejen abrir esa puerta a la formación, que a veces también les cuesta un poquito y bueno, también lo que te deseas es legal. Mejorar la dirigencia del fútbol, ¿no? Creo que pasaría por ahí un poco por la formación y la capacitación. Estamos de acuerdo. Daniel, muchísimas gracias. Seguiremos conversando de este tema, por supuesto, porque es tema de todos los argentinos y argentinas. Gracias por estar aquí. No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy amables, muy atentos. Gracias.